Si muero, quiero que me recuerden escuchando mis canciones Tendambrones por montones Sigo traficando, vivo traquetando, dinero doblando sin cambiar, levando mental envidiando Jardar criticando, con los clicas ando por ahí ruleteando, todo el día fumando Estamos cazando los checkers llegando los fans, investigando las puertas cuadrando Sigo coronando, fliefe, frenando, seguimos esperando Botellas de búsqueda, no nos lo pases, finquillo de narco, la marca en los palcos El taco, las tacas, los pacos, bellaco, las vacas, las saco, fronte y te las saco Hoy, quiero lo que quiero, no me importa lo que quieran No era el que se muera, cubrir mi familia entera Muchos ni creían porque andaba en mi loquera Y ahora solo murmuran que traigo en la cartera Era, era Muchos ni creían porque andaba en mi loquera Era, 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 era Yo era solo murmuran que traigo en la cartera Era, 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 era Muchos ni creían porque andaba en mi loquera Yo era solo murmuran que traigo en la cartera Néstor DJ Prendan mone por montones Prendan mone por montones Sigo traficando, vivo traquetando dinero Dolando sin cambiar de balda Me están envidiando, están criticando con mis clicas Ando por ahí ruletando, todo el día fumando Estamos cazando los cheques, llegando los filmes Y sigo hasta las puertas cuadrando Sigo coronando, frío, refrindando Seguimos esperando botellas de bukis Dándonos los pases, finguillo de narco La marca en los palcos, el taco La taca en los pacos, bellaco Las pacas, la saco pronto y te la saco Hoy Quiero lo que quiero, no me importa lo que quieran Para el que se muera a cubrir mi familia entera Muchos ni creían porque andaba en mi loquera Y ahora solo murmuran que traigo en la cartera Con Futurama Llenos controles y produciendo Néstor DJ Apresentando el mundo entero Llenos controles y produciendo Llenos controles y produciendo Llenos controles y produciendo Néstor DJ